Muy buenas a todos, aquí Kairos de Tamitiendo desde Japón Feudal La guía de coleccionables de Slide 3, o Slide 4, perdón Como veis, hasta ahora tengo que ir repitiendo los niveles de Japón Pero tranquilos, os cortaré las escenas estas Y os pondré solo donde están las ubicaciones Y ahora vuelvo La primera ubicación de antifaz se encuentra tras esta celda Solo tenemos que pasar por debajo Y aquí estaría, lo que pasa es que ya en el modo historia ya la cogí así de por medio Como el que no quiere la cosa Pero seguimos con la segunda La siguiente ubicación la encontramos en el siguiente punto Que os pondré a continuación Aquí está mi mapa, lo único que tenéis que hacer es ir con cuidado con el guardia Saltar por aquí Y aquí tenéis vuestro segundo antifaz De este capítulo, claro Continuamos El siguiente antifaz lo tenéis nada más empezar el capítulo con Ryoichi De recuperar su restaurante Lo podéis ver ya directamente ahí Os pongo la ubicación exacta de donde está Y ya está, así que continuamos El siguiente antifaz está justo antes de apretar esta balanca Lo único que tenemos que hacer es Coger, escalar y saltar Os pongo la ubicación más exacta del mapa Como veis es el final del capítulo Y continuamos La siguiente ubicación de un antifaz Es la misión de irse de pesca con Murray y con Bentley El antifaz está justo aquí Nada más empezar la parte Tras el pirateo de Bentley Está justo aquí Os pongo a ubicación del mapa si queréis Pero vamos Es en las cuevas Asimi Pero ahí, justo ahí Y es el único tesoro de este nivel Así que Proseguimos El siguiente antifaz que podéis encontrar Está en esta misión En la que pondré abajo Lo único que tenéis que hacer es ir por aquí Por aquí Y ahí lo tenéis Otro antifaz Así que continuamos La siguiente ubicación del tesoro de antifaz Se encuentra situado Justo aquí Nada más empezar la misión En cuanto abras las puertas Y veas la cinemática que es Anteriormente vista Simplemente tendrás que Ir hacia atrás Y cogerlo Proseguimos con La búsqueda El siguiente antifaz Se encuentra Tras Bueno Cuando el jefe roba A Ryoichi el bastón Cooper Lo único que tenéis que ir Es entrar por la puerta Y en vez de ir ya directamente Encerado A por el cono Interactuar Girar A la derecha La siguiente ubicación del Antifaz Está en el modo libre O sea Este ya se puede obtener Sin repetir misiones Ni nada por el estilo Lo único que tenéis que hacer Es usar el Ryoichi Hacer el salto Concentrado Y ya está Aquí tenéis Salto concentrado Y ya está Aquí tenéis otro Antifaz Conseguido Veamos cuál es el siguiente El siguiente tesoro Lo tenéis en la siguiente ubicación Bueno Tesoro Antifaz Que ya estoy Todavía no he cambiado el chip Y podéis hacerlo de dos maneras O usando a Cooper O usando a Ryoichi Ryoichi Quieras que no Es más sencillo Que es coger desde aquí Saltar Con el salto concentrado Y aquí estaría El antifaz Que por supuesto Ya he cogido Vuelves para aquí Que queréis hacerlo con Sly Uy Fallo técnico En el caso Que queréis hacerlo con Sly Lo único que tenéis que hacer es Saltar por aquí Saltar por aquí Os ponéis el disfraz De Sly Arquero Disparáis la flecha Ahí Corréis Y simplemente saltáis Y planeáis Pero a efectos más prácticos Este es el camino más rápido Si Ya está Bueno en cualquier caso Ahí lo tenéis Continuamos El siguiente tesoro Bueno antifaz Que siempre se me olvida 3, 2, 1 El siguiente tesoro No está en Japón Técnicamente no está en Japón Resulta que está En la máquina Alter Echo Empezamos Esto lo pasará Cámara rápida más o menos Para que no se sea tan pesado No está en Japón Bueno atención Aquí Tenéis que coger la subida A la Arriba Tenéis que entrar en este portal Que por poco no entro Cogeis todo lo que hay por aquí A ver si ahí está el antifaz Que ¿Cómo han metido un antifaz En un videojuego? Bueno En una máquina arcade Dejémosla ahí Y esta es la guía De Japón Únicamente Seguir próximamente La de Oeste Y toda la pesca Así que Like favoritos Comenta si os ha gustado Y Hasta luego Subtitulado por Jnkoil